Minutos de comenzar la maratón, ¿qué esperás para el día de hoy? Nada, por suerte nos ha acompañado el tiempo, que no daba muchas esperanzas, pero bueno, por suerte está saliendo el sol y nada, que lo disfrute la gente, un día de la madre en familia, junto con toda la gente que siempre nos acompaña en todos los deportes, que sí, que compartan una jornada que empieza para nosotros por primera vez acá en el bosque. Lo organizamos con la gente de todos los deportes, todas las disciplinas colaboraron con el evento y bueno, sí, también los espacios del colegio, el secundario, el primario, el jardín, así que todo lo recaudado sigue para esto. ¡Gracias!